¡Namasté! Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren súper, hiper, mega bien. Yo soy Jimena Vélez y soy la creadora de Aneora Sanarte. Les doy la bienvenida a este video y a este canal. Para el día de hoy les traigo este hermoso tejido. Es una tobillera con estos flequitos. La verdad es que me ha parecido espectacular y quiero compartirles este paso a paso para que ustedes también aprendan a realizarlo. Antes de empezar con este tejido, los invito a que se suscriban a este canal, a que le den me gusta a este video si les sirvió y también a que se suscriban en todas mis redes sociales. En Instagram y en Facebook me encuentras como Aneora Sanarte. También si te animas a realizar esta tobillera, puedes contarnos tu experiencia y cómo te fue realizándolo aquí abajo en los comentarios. Y no siendo más, vamos a empezar a realizar nuestro tejido del día de hoy. Para realizar nuestra tobillera vamos a utilizar un telar para manillas en mostacilla. Si todavía no tienes tu telar, te invito a ver este video. También te lo dejo en la cajita de descripción para que aprendas a crear tu propio telar y así puedas realizar tu tobillera. También te invito a ver el video donde te explico el paso a paso para colocar los hilos en el telar. Esta tobillera tiene 11 mostacillas, así que vamos a poner 12 hilos. El primero y el último van a ir dobles para que quede mucho más fina. También vamos a necesitar una aguja pelo para mostacilla. Vamos a utilizar mostacilla checa en color blanco, en color amarillo, color naranja, color naranja oscuro o naranja zanahoria, color rojo, color dorado, color azul oscuro y color azul clarito. Vamos a necesitar hilo, yo voy a utilizar este hilo búfalo B46 en color negro. Tú puedes utilizar omega o el que tengas disponible. También vamos a necesitar unas tijeras y un encendedor para finalizar nuestro tejido. Y con esos materiales ya podemos empezar a crear nuestra tobillera. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra aguja y un metro y medio aproximadamente de hilo. Y vamos a dejar un hilo más largo que el otro para empezar nuestro tejido. Entonces vamos a tomar las siguientes chaquinas. Vamos a empezar tomando dos mostacillas en color rojo, dos naranja oscuro, una naranja clarito, una amarilla, una naranja clarito, dos naranja oscuro y dos rojas. Llevamos las mostacillas al telar y pasamos una por cada espacio. Hilo, jalamos el hilo y nos vamos a regresar por todas las mostacillas teniendo en cuenta de que los hilos queden por debajo de la aguja para que así queden ajustadas a los hilos. Jalamos completamente y podemos hacer un nudito acá con estos dos hilos para asegurar que no se nos salgan las mostacillas mientras estamos tejiendo. Vamos a tomar la segunda fila. Vamos a tomar la segunda fila para la cual tomamos una mostacilla azul oscuro, dos mostacillas rojas, dos mostacillas naranja oscuro, una mostacilla naranja clarito, dos naranja oscuro, dos rojas y una azul oscuro. Llevamos todas las mostacillas al tejido, una por cada espacio y hacemos exactamente lo mismo, nos regresamos por todas las mostacillas teniendo cuidado de pasar por encima de todos los hilos. Y ahí nos quedaría puesta nuestra segunda fila. Para la siguiente fila vamos a tomar dos mostacillas en color azul oscuro, dos rojas, tres mostacillas color naranja zanahoria o naranja oscuro, dos mostacillas rojas y dos mostacillas azul oscuro. Llevamos una mostacilla por cada espacio y nos regresamos por encima. Para la siguiente fila vamos a tomar una mostacilla azul clarita, dos azul oscuro, dos rojas, una naranja oscuro, dos rojas, dos azul oscuro y una azul clarito. Las llevamos al tejido por debajo y nos regresamos por todas las mostacillas por encima de todos los hilos. Para la siguiente fila vamos a tomar dos mostacillas azul clarito, dos azul oscuro, tres en color rojo, dos azul oscuro, dos azul clarito, dos doradas y tres azul oscuro. Bueno, vamos a llevar estas mostacillas al tejido hasta donde empiezan las doradas, las doradas en adelante quedarían sin hilos, quedarían por fuera. Vamos a jalar la aguja y vamos a separar estas tres mostacillas azules, pasamos a partir de la dorada hacia atrás por encima de todos los hilos. Y ahí ya nos empezarían a quedar los flequitos. Para nuestra siguiente fila vamos a tomar una mostacilla azul clarito, dos azul oscuro, dos rojas, una naranja oscuro, dos rojas, dos azul oscuro, un azul clarito, una roja, dos doradas y tres azul clarito. Bueno, llevamos las mostacillas y quedan fuera del tejido a partir de la rojita. Ajalamos la aguja, separamos las tres mostacillas azules y nos regresamos por todas las mostacillas por encima de todos los hilos. Para nuestra siguiente fila tomaremos dos mostacillas azul oscuro, dos rojas, tres color naranja oscuro, dos rojas, dos azul oscuro, dos rojas, dos doradas y tres azul oscuro. Llevamos nuestras mostacillas al tejido y dejamos por fuera a partir de las dos rojas en adelante. Y hacemos exactamente lo mismo, separamos las tres azules y nos regresamos de las doradas hacia arriba por encima de todos los hilos. Ahora sigue una mostacilla azul oscuro, dos mostacillas rojas, dos naranja oscuro, una naranja clarito, dos naranja oscuro, dos rojas, un azul oscuro, una naranja oscuro, dos rojas, dos doradas. Y tres azul clarito, llevamos nuestras mostacillas al tejido hasta esta naranja oscuro y hacemos exactamente lo mismo, nos regresamos por las doradas hacia arriba. Y eso es lo que vamos a hacer en todo el tejido, así que de ahora en adelante les voy a decir únicamente cuáles son los colores que siguen y ustedes ya saben cuál es el paso que sigue. Ponemos las mostacillas en el tejido y nos regresamos de la dorada hacia arriba por encima de todos los hilos. Entonces vamos a tomar las siguientes filas. Para la siguiente fila vamos a tomar dos mostacillas rojas, dos naranja oscuro, tres naranja clarito, dos naranja oscuro, dos rojas, dos naranja oscuro, dos rojas, dos doradas y tres azul clarito. Para la siguiente fila vamos a tomar una mostacillas rojas. Para la siguiente fila vamos a tomar una mostacilla roja, dos naranja oscuro, dos naranja oscuro, dos naranja oscuro, dos rojas, dos doradas y tres azules. Para la siguiente fila vamos a tomar una mostacilla naranja oscuro, dos naranja oscuro, dos naranja oscuro, dos rojas, dos doradas y tres azules. Para la siguiente fila vamos a tomar una mostacillas rojas, dos naranja oscuro, 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 dos rojas, dos doradas y tres azules claritos. Para la siguiente fila tomaremos una mostacilla naranja oscuro, dos naranja oscuro, dos naranja oscuro, dos naranja oscuro, dos rojas, dos doradas y tres azules claritos. Para la siguiente fila tomaremos una mostacilla naranja oscuro, dos 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 2 mostacillas amarillas, 2 blancas, 3 doradas, 2 blancas, 2 amarillas, 2 blancas, 2 amarillas, 2 naranja clarito, 2 naranja oscuro, 2 rojas, 2 doradas y 3 azul clarito. Para la siguiente fila vamos a tomar una mostacilla amarilla, 2 blancas, 2 doradas, 2 azul clarito, perdón, 1 azul clarito, 2 doradas, 2 blancas, 1 amarilla, 1 azul clarito, 2 blancas, 2 amarillas, 2 naranja clarito, 2 naranja oscuro, 2 rojas, 2 doradas y 3 azul clarito. Para la siguiente fila tomaremos 2 mostacillas blancas, 2 doradas, 3 azul clarito, 2 doradas, 2 blancas, 2 azul clarito, 2 blancas, 2 amarillas, 2 naranja clarito, 2 naranja oscuro, 2 rojas, 2 doradas y 3 azul clarito. Para la siguiente fila tomaremos 1 mostacillas blancas, 2 doradas, 1 blanca, 1 azul clarito, 2 azul clarito, 2 blancas, 2 amarillas, 2 naranja clarito, 2 naranja oscuro, 2 rojas, 2 doradas y 3 azul clarito. Para la siguiente fila tomaremos 2 mostacillas blancas, 2 azul clarito, 2 blancas, 2 amarillas, 2 amarillas, 2 naranja clarito, 2 naranja oscuro, 2 rojas, 2 doradas y 3 azul clarito. Para la siguiente fila tomaremos 1 mostacillas blancas, 2 azul clarito, 2 blancas, 2 amarillas, 2 naranja clarito, 2 naranja oscuro, 2 rojas, 2 doradas y 3 azul clarito. Ahora vamos a tomar 2 mostacillas doradas, 7 mostacillas azul clarito, 2 doradas, 2 azul oscuro, 2 azul claro, 2 blancas, 2 amarillas, 2 naranja clarito, 2 naranja oscuro, 2 rojas, 2 doradas y 3 azul clarito. Para la siguiente fila vamos a tomar 1 mostacillas blancas, 1 mostacillas blancas, 2 doradas, 2 doradas, 2 doradas, 2 blancas, 1 azul oscuro, 2 azul claro, 2 blancas, 2 amarillas, 2 naranja clarito, 2 naranja oscuro, 2 rojas, 2 doradas y 3 azul clarito. Para la siguiente fila vamos a tomar 2 mostacillas blancas, 2 doradas, 2 azul clarito, 2 amarillas, 2 naranja clarito, 2 naranja oscuro, 2 rojas, 2 doradas y 3 azul clarito. Para esta fila tomaremos 1 mostacillas blancas, 2 amarillas, 2 naranja clarito, 2 naranja oscuro, 2 rojas, 2 doradas y 3 azul clarito. Para la siguiente fila vamos a tomar 2 mostacillas blancas, 2 doradas, 2 blancas, 2 amarillas, 2 blancas, 2 amarillas, 2 naranja clarito, 2 naranja oscuro, 2 rojas, 2 doradas y 3 azul clarito. Para la siguiente fila tomaremos 1 mostacillas blancas, 2 amarillas, 2 naranja clarito, 1 blanca, 2 amarillas, 2 naranja clarito, 2 naranja oscuro, 2 rojas, 2 doradas y 3 azul clarito. Para la siguiente fila tomaremos 1 mostacillas blancas blancas blancas, 2 amarillas, 2 naranja clarito, 2 amarillas, 2 naranja clarito, 2 naranja oscuro, 2 rojas, 2 doradas y 3 azul clarito. Para esta fila tomaremos una mostacilla naranja oscuro, dos naranjas clarito, dos amarillas, dos blancas, dos amarillas, dos naranjas clarito, dos naranjas oscuro, una amarilla, dos naranjas clarito, dos naranjas oscuro, dos rojas, dos doradas y tres azul clarito. Para esta fila vamos a tomar dos mostacillas naranja oscuro, dos naranjas clarito, tres amarillas, dos naranjas clarito, dos naranjas oscuro, dos naranjas clarito, dos naranjas oscuro, dos rojas, dos doradas y tres azul clarito. Para la siguiente fila vamos a tomar una mostacilla roja, dos mostacillas naranja oscuro, dos naranja claro, una amarilla, dos naranjas clarito, dos naranjas oscuro, una roja, una naranja claro, dos naranjas oscuro, dos rojas, dos doradas y tres azul clarito. Para la siguiente fila tomaremos dos mostacillas rojas, dos naranjas oscuro, tres naranjas clarito, dos naranjas oscuro, dos naranjas oscuro, dos rojas, dos naranjas oscuro, dos rojas. dos doradas y tres azul clarito. Para esta fila vamos a tomar una mostacilla azul oscuro, dos rojas, dos naranja oscuro, una naranja clarito, dos naranja oscuro, dos rojas, un azul oscuro, una naranja oscuro, dos rojas, dos doradas y tres azul clarito. Para esta fila vamos a tomar dos mostacillas azul oscuro, dos rojas, tres naranja oscuro, dos rojas, dos azul oscuro, dos rojas, dos doradas y tres azul clarito. Para la siguiente fila tomaremos una mostacilla azul clarito, dos azul oscuro, dos rojas, una naranja oscuro, dos rojas, dos azul oscuro, un azul clarito, una roja, dos doradas y tres azul clarito. Para la siguiente fila vamos a tomar dos mostacillas azul clarito, dos azul oscuro, tres rojas, dos azul oscuro, dos azul clarito, dos doradas y tres azul clarito. Este sería como tal el centro de nuestra tobillera y hasta aquí les voy a decir los colores ya que la segunda parte es exactamente igual a esta. Entonces para que continúes con tu tejido puedes devolver el video y empezar nuevamente desde aquí. Entonces aquí seguiría una mostacilla azul clarito, dos azul oscuro, dos rojas, una naranja oscuro, dos rojas, dos azul clarito, perdón, dos azul oscuro, un azul clarito, una roja, dos doradas y tres azules. Y nuevamente haríamos esto a este lado. Entonces vamos a hacerlo, vamos a tejer y ya nos vemos al final del tejido para enseñarles el cierre de la tobillera. Bueno amigos y amigas como pueden notar aquí ya hemos hecho la segunda parte de la tobillera y lo que vamos a hacer a continuación es hacer disminución de mostacillas para cerrar en B. Entonces vamos a tomar las siguientes mostacillas. Vamos a tomar una mostacilla roja, dos naranja oscuro, una naranja claro, una amarilla, una naranja claro, dos naranja oscuro y una roja. Y vamos a llevar las mostacillas al telar dejando un espacio arriba y un espacio abajo sin mostacilla y vamos cerrando en B. A continuación tomamos una mostacilla roja, dos naranja oscuro, una naranja claro, dos naranja oscuro y una roja. Y llevamos nuestras mostacillas al telar dejando ahora dos espacios sin mostacillas, dos arriba y dos abajo. Tomamos los hilos, todos los hilos y nos regresamos por todas las mostacillas. Ahora vamos a tomar una mostacilla roja, tres mostacillas naranja oscuro y una roja. Llegamos nuestras mostacillas al telar y vamos disminuyendo mostacillas y cerrando nuestra tobillera. Ahora vamos a tomar una mostacilla roja, una naranja oscuro y una roja. Las llevamos al telar, disminuyendo mostacillas. Y por último vamos a tomar una mostacilla roja y así nos quedaría cerrada en B nuestra tobillera. Ahora vamos a hacer lo mismo. A este lado. Vamos a enhebrar este hilo que dejamos al inicio del tejido y vamos a hacer exactamente lo mismo con este lado. Bueno amigos y amigas así nos ha quedado entonces nuestra tobillera. podemos apreciar. Ahora lo único que nos falta es cerrar estos hilitos y trenzar. Entonces vamos a cortar acá a este lado todos los hilos. Acá donde tenemos la aguja enhebrada. cortamos. Y vamos a empezar a jalar estos hilos para cerrar nuestra pulsera. jalamos de acá de un lado y jalamos del otro. y así ya se vería. Vamos a regresarnos por unas cuantas mostacillas para hacer un nudito. para hacerle un nudito a nuestro tejido y asegurarlo. para hacerle un nudito a nuestro tejido y así asegurarlo. voy a salir por acá. voy a salir por acá por el medio de estas mostacillas. voy a hacer un nudito acá. y continúo por estas mostacillas hacia adelante. y ahora me voy a regresar nuevamente para las primeras filas. y salimos en la primera mostacilla. sacamos la aguja. y aquí ya lo único que nos queda, lo único que nos faltaría sería trenzar. entonces vamos a hacer una trencita acá, que es la que nos va a servir para abrochar nuestra tobillera. sacamos la aguja. una vez tengas tu trencita lista. una vez tengas tu trencita lista, puedes hacer un nudito acá, para asegurar la trenza y que no se te vaya a soltar. y ahora vamos a hacer lo mismo a este lado. y bueno amigos y amigas, aquí ya tenemos las dos trencitas hechas. lo único que nos quedaría faltando sería cortar estos hilos que quedan sobrando. y quemar para darle el toque final. vamos a hacer lo mismo a este lado. cortamos el exceso. y así se vería entonces terminada nuestra tobillera. y bueno amigos y amigas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. aquí tenemos el resultado de nuestra tobillera. miren como se ve espectacular esta tobillera puesta. acá lo único que tú tendrías que hacer sería un nudo corredizo para que te sea mucho más fácil ponértela. y si aún no sabes hacer este nudo corredizo, aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar un paso a paso para que aprendas a realizarlo. también cuéntame aquí abajo en los comentarios que tal te pareció este video y este tejido. y si te animarías a realizarlo. no siendo más, les agradezco muchísimo por tejer conmigo, por llegar hasta aquí. y los felicito mucho por animarse a tejer. nos vemos en un próximo video con más creaciones y con más tejidos. les mando un abrazo grande. adiós. adiós. adiós.